La noticia está en el temporal que se ha dado en el trébol y me decían los chicos que están al rojo vivo. Tenemos a Ricardo Bovina en línea. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto enorme, ¿no? Para esta prestigiosa emisora de salir al aire. Bueno, que también fue parte de nuestra, bueno, de nuestra emisora, ¿no? A través de la cadena. Bueno, el trébol en estos momentos es más que preocupante porque sigue lloviendo, 220 milímetros en tan solo hora y media. Fue realmente calles anegadas, las calles anegadas todas. Y bueno, ¿qué sucede con esto? No pueden transitar los vehículos, muchos comercios cerrados. Los vehículos no pueden transitar porque el solo movimiento del paso de una hormiga es para que el agua ingrese a todas las viviendas. En este momento están cerca de 300 familias evacuando en la ciudad del trébol que están llevadas a los clubes del trébol. Tanto Club Trevolense como Club El Espreso. Bueno, ahí entonces están derivando a la gente a los distintos gimnasios y lugares donde puedan, pernotar seguramente porque esto me parece que da para rato, amigos, ¿eh? Digo porque sigue lloviendo en la ciudad del trébol. Desbordó, bueno, lo que son las cabas de la cooperativa de agua potable que están a la vera en la ruta 13. Más de 30 centímetros de agua sobre la cinta fáltica de la ruta 13. Es intransitable todo lo que es el sector del trébol. También el kilómetro 108, la ruta 34. También en este momento trabajando bomberos de Calle Rojín. Bueno, toda el agua del trébol que se va hacia el oeste para que ustedes tengan un mapa, algo geográfico. Bueno, va a parar ahí, ¿no? A todos los que son sectores de, bueno, Pueblo Catas, Bandurria, Calle Rojín. Entonces, bueno, ya se ha cortado la ruta 34 también. O sea que el panorama es muy, pero muy difícil aquí y sigue lloviendo, colegas. Sí, buen día. ¿Cómo te va? Gustavo te habla. Bueno, esta es la lluvia que se ha dado entre la madrugada y ahora. Pero digo, venimos ya desde hace unos días con lluvias. ¿Cómo estaba la situación en la localidad? Sí, lluvia esta, bueno, que hacía falta, ¿no? Para lo que era el sector del campo. Lluvias que venían entre los 20, 30, 40 y 50 minutos. El fenómeno del niño que no deja descansar. Todas las semanas, dos días de lluvia, tuvimos de hace, bueno, estos 20 días atrás hasta el día de hoy. Lo que pasa es que hoy fue, bueno, a las 6 de la mañana, 2 de la mañana, 2 y media, comenzó a llover de espacio. Pero a las 6 de la mañana fue torrencial hasta la hora 7, 7 y media, más o menos. Donde ahí ya volcó más de 200 milímetros en ese periodo. O sea, algo inesperado. Y a todo esto hay un canal que, bueno, está a la vera, Ruta 13, en el trébol, que se llama el canal 12 de octubre, que es el desagüe de las cabas y es el desagüe de las aguas que vienen de María Suárez de Amonte, la zona de la Ruta 40S. Toda ahí, bueno, rebalzaron los canales. Y, bueno, la zona norte del trébol está todo bajo agua. Es un mar. La verdad que hoy la situación es muy, muy triste. Está aquí y tenemos, tenemos todo cortado lo que es el suministro de agua a través de transformadores que la EFE sacó de circulación a través también de lo que es el peligro de la energía eléctrica, de lugares inundados. Lo ha hecho la gente también en sus viviendas porque ya han superado lo que es los enchufes bajos en las viviendas. También han cortado sus luces. Entonces, bueno, es muy preocupante. Seguramente será trabajo también para varios días para recomponer a muchas familias, bueno, familias que son laburantes, familias de la clase, bueno, trabajadoras, que perdieron muchísimo, pero muchísimo en sus hogares, sobre todo, porque la parte de colchones, cama, todo eso está todo tremendo. Ricardo, ¿dónde está siendo trasladada la gente? ¿A los clubes, me imagino, entiendo, a iglesias? A los albergues, a los albergues de los clubes que tenemos, gracias a los dos clubes grandes del trébol, tanto como Club El Expreso como Club Trevolense, que tienen dos albergues nuevos y grandes. Bueno, a los albergues se están derivando y si los albergues no dan abasto, seguramente, bueno, serán también los gimnasios que tienen ambos clubes. También vamos a decir que Protección Civil, la ciudad del trébol está trabajando muchísimo. No hay más arena en el trébol. Para que vos tengas una idea, la cantidad de arena y viajes a través de tractores y carros que se están llevando a todo lo que es pedido de la gente desesperante. Bomberos voluntarios están recibiendo, en este momento, a los tractores. La gente que tenía el eje urbano, tractores, por lo general, están en la zona rural, pero, bueno, aquellos que tenían el eje urbano, tractores, están con tractores y, bueno, y acoplados. Están, sobre todo, aquellas personas mayores, mayores, ¿me entendés? Personas de edad que están, bueno, bajo agua y que son las primeras en que ser rescatadas. Perfecto, Ricardo. Sí, entendemos que tenés poco tiempo, pero no sé si Mónica tiene algo más que preguntar. No, simplemente entiendo que están todas las actividades suspendidas para lo que tiene que ver con el día de hoy y preguntarte también si ya están acopiando en algún lugar todo esto que han perdido estas familias, porque me imagino que ya debe haber una cadena de pedidos, grupos de WhatsApp, Defensa Civil trabajando en esto. Sí, Mónica, a ver, la radio hace muchísimos años, tiene 55 años la radio, de que, bueno, siempre en estos casos es la recepción de colchones, de ropa, para saber muchas cosas, lo venimos viendo permanentemente. Ahora, seguramente cuando esto pase, Mónica, porque te explico, no es que está subiendo en el trébol, o sea que no es que tengamos una pausa de una hora o dos para que, bueno, el agua pueda, bueno, salir del sector de la zona del eje urbano y ir hasta el este a los canales. Acá estamos con el agua, el increíble, increíble, el agua que tenemos en el trébol. Me gustaría pasarte imágenes. Sí, sí, por favor. A ver si lo hacemos. Sí. A ver si le paso imágenes para que veas la situación, la situación que estamos viviendo aquí. Con respecto a colchones, seguramente los próximos días vamos a estar recepcionando aquí en la radio y con lo que vos me preguntabas primero, sí, las escuelas, por supuesto, ninguna dio clase el día de hoy, están todas las escuelas, bueno, sin actividad alguna y, bueno, y también otros clubes que, bueno, tenían fechas programadas que han sucedido todo. Ricardo, históricamente esta es la primera vez que sucede esto o ya recordás que alguna vez pasó. Sí, sí, esta es la tercera vez en el trébol. Si bien, bueno, viene con una década diferente o más, ya ha sucedido otras oportunidades, pero hay un extra, incluso esta vez que es el canal 12 de octubre. El canal 12 de octubre siempre superó las cavas del agua potable, nunca hubo un lugar, un trabajo de la provincia con tensión en estas cavas a la par de la ruta 13 y lo primero es que en una sola cavas el agua pasa a la ruta 13 y se viene de una manera impresionante, es un mar, bueno, dentro de la ciudad, ¿no? Siempre hablamos de oeste hacia este. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo de contención, los gobiernos, como todos sabemos, la culpa la hecha uno a otro, pero la cuestión es que la obra no está realizada, pero hay que sumar la obra que no lleva abajo del canal 12 de octubre, que es precisamente el que les agota esas cavas y, bueno, ya ha rebalzado el canal 12 de octubre y, bueno, complicó mucho la zona norte del trébol, en la zona humilde del trébol, como lo llamamos nosotros, que está bajo agua. Ricardo, muchísimas gracias, quedamos en contacto. Gracias a ustedes y, bueno, disculpen si lo he acelerado todo, pero estamos en esto, ¿eh? Para nada, muchas gracias por el ratito que nos dedicaste. Gracias, Mónica. Esta fue otra noticia de Último Momento. Más información en su chale día por día punto com punto ar.